Roloproducciones Sabiendo que era un bonito hogar Los planes de tener hijo y luchar Que la vida nos juntó por amor Tu vida nunca nuestra si tu hacía Que el oxígeno que inhalaba eras tu Que el seudo que yo expulsaba era mi amor Me dicen de tu traición Ay amor como me duele amor Que tu me hayas traicionado así Y le confiesas todo Toda te la di y todo mi esfuerzo por verte feliz No se me traiciona así Este es un tema clásico Y si no me noté No te puedo querer Y si no me pasa mejor por mujer Pero el destino lo quiso Hoy le digo al mundo así Mujer malvada Maldita mujer Me engañaste con un coronel Ay mujer Ay mujer Me engañaste y no lo puedo creer Mujer malvada Maldita mujer No me engañaste con un coronel Que coro, 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 que Tú me engañaste con un no querer Ver maldad, maldita mujer Tú me engañaste con un coronel Coca-Cola Coca-Cola Ver maldad, maldita mujer Tú me engañaste con un coronel Mujer maldad, maldita mujer Tú me engañaste con un coronel Oye me lo dijo y no le creí Que el papá de Lizen le dijo que sí Mujer maldad, maldita mujer Tú me engañaste con un coronel R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R